Para que lo sientas y lo lleves siempre a tu corazón El Dupe Román Desde Solar Discos Internacional Soy solterito, estoy de moda Soy un buen chico, un buen galán Para toaditas de esas longuitas Que andan solitas en la ciudad Fin de semana, voy de parranda Soy solterito y soy feliz En mi día de todos, los cazaditos Y mandaditos por su mujer Las moneditas que yo me gano Con mis amigos en el trabajo Tomo chelitas, tomo roncitos Tomo vinito pa' calentar Ay qué bonito, se baila así En San Juanito del solterito Nada de penas, nada de llanto Solo soltero, vivo feliz Casarme yo Solterito, vivo mejor Sí o no maestro Tony Solar Para los grandes compositores Añán En Ecuador Perú Bolivia Vaya ahí Soy solterito, estoy de moda Soy un buen chico, un buen galán Para toaditas de esas longuitas Que andan solitas en la ciudad Fin de semana, voy de parranda Soy solterito y soy feliz En mi día de todos, los cazaditos Y mandaditos por su mujer Las moneditas que yo me gano Con mis amigos en el trabajo Tomo chelitas, tomo roncitos Tomo vinito pa' calentar Ay qué bonito, se baila así En San Juanito del solterito Nada de penas, nada de llanto Solo soltero, vivo feliz Para todas las solteritas Que andan solitas En Nueva York Ecuador Y el mundo entero